Música Sube recorriendo la ciudad y encontré muchos menús donde ofrecen opciones veganas o vegetarianas. También en la comida coreana puedes encontrar platillos como el kimbap, bibimbap, memilgukzu, dupujorim o muchos más. Te dejaré información en la cajita de descripción. Pero en el día de hoy estaremos visitando uno de los restaurantes más famosos de comida vegana en Seúl. ¡Hola! Hoy salimos a explorar y como les prometí antes, vamos a ir a buscar restaurantes vegetarianos y veganos en la ciudad de Seúl. ¡Vamos! Música 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 No se me van a escuchar porque hace muchísimo ruido, pero hasta ahora está todo súper rico, muy fresco. Nosotros pedimos dos tipos, pedimos uno que tiene pollo y otro que tiene una especie de albóndigas que son veganas, que son estas de acá. Y pedimos ambas como para poder comparar y también como para dar la opción de si ustedes son vegetarianos, son veganos, son carnívoros, pueden pedir con quien quieran y ambos tienen para elegir. Para ser sincero, me gustan mucho más las veganas que el bollo vegano. ¡Mmm! ¡Muy, muy rico! Música Música i am so full so full we never expect that we will be this full most people like me who are just getting into vegetarian and vegan food would expect like oh like plants is not gonna make you full but no i feel like i ate a huge meal like with meat yeah it's the same feel i prefer way too much better the vegan ones than the actual chicken because the taste and the seasoning was just delicious so super recommended here in garasutil chickpeas chickpeas now i'm craving something sweet i have a lot of things to work so i'm gonna bring you with me to a coffee shop afterwards thank you so my for joining me yeah i loved it okay now let's continue with our tour of vegan food i'm so bueno ya estamos acá en el sol forest y no hay absolutamente nadie así que me saco mi tapabocas qué lindo poder estar a las afueras sin tapabocas y explorar poderlo compartir con ustedes de verdad que si algo me ha enseñado esta pandemia es a valorar las cosas pequeñas de la vida y del día a día bueno más allá del momento de inspiración vamos a caminar un rato por el parque les muestro los alrededores vamos a buscar el café nos comemos un postrecito vemos qué tal están esos postres veganos nunca me he comido un postre vegano pero se ven muy ricos bueno vamos a disfrutar de este día juntos y Let's take a sip from the cup of chance We're both so young And baby we've got time To fess our fears, make our dreams come true We both know what we want And what we've gotta do I don't know where the road will go But baby we can find out If you trust me you will know It'll all unfold I don't know where the road will go Wow, it's very noisy We can't even talk People talk or people talk They don't like what we have got Oh, baby you and me But we don't care what the world will say We will find our way Regardless of what they say I don't know where the road will go But baby we can find out If you trust me you will know It'll all unfold I don't know where the road will go But baby we can find it We can find that pot of gold We can find that pot of gold Find that pot of gold When it's good it's good but When it's bad you take it out on me I don't know where the road will go I don't know where the road will go I don't know where the road will go I have showed you before in my videos So let's enjoy the good stuff No, 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 no. I stay adamant with the same things, but I still hit her up in my daydreams. And I stop listening to my conscience, get lost in this nonsense again and again. Si quieren ver la vista desde arriba, es mucho más bonito. En general en este sector te puedes sentar y puedes trabajar o te puedes sentar a leer algunos de los libros del lugar, pero lastimosamente por las restricciones que estamos en estos momentos es imposible, por eso pusieron esta cerca. Es una lástima porque la vista es espectacular, yo siempre quise venir y trabajar acá solo para poder apreciar la vista, pero siempre está llenísimo de gente y ahora que está vacío, no se puede. Bueno, creo que ya es momento de despedirnos por el vlog de hoy. Me saqué un poquitito de la máscara porque este lugar es tan especial que quería compartirlo con ustedes. Este lugar es el G20, que es una firma que hubo entre varios países en el 2010, por eso hay varias banderitas de países de ustedes y significa muchísimo para mí. Creo que Han River y este lugar fueron los más significativos para mí cuando llegué a Corea. Fue como ese momento en que yo dije, lo logré. Este lugar es precioso, mi lugar favorito del COEX. Tiene todas las pantallas alrededor, como pueden ver, es increíble. Y nada, sé que cuando vengan van a tener como ese lugar que les va a traer todos esos recuerdos de cuando llegaron y como de triunfo de lo que pude lograr. Este es el mío, así que se los presento. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse si les gusta mi contenido y quédense pendientes porque el video que se viene está buenísimo. Nos vamos de turistas por la ciudad, así que les voy a compartir los puntos más populares, un montón de datos. Vamos a pasar genial. Y también si les gustó lo vegano y vegetariano, seguiré incluyendo más para los próximos videos. Nos vemos en la próxima, los adoro y muchas, gracias por acompañarme. ¡Chau!